Canta corazón, con una prescindible ilusión Sueña corazón, cuando nubes de amargura Ay, 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 ¿qué es el mar? Canta corazón, cuando nubes de amargura Pobre corazón, que atrapa su cordilla Quisiera ser un ver, para tocar mi nariz en tu bebé Y hacerme buscar mi amor por lo que quieras Oh, pasar la noche en vera Bocado en ti, mi querés Para volvarte con la de su cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna Oh, saciar esta natura Bocado en ti Canta corazón, cuando nubes de amargura Canta corazón, cuando nubes de amargura